Buenos días, pasen por favor. Bueno, pues este es el lugar donde trabajo. Aquí es donde tienen lugar las entrevistas. Aquí me siento yo y hay ellos. Nos damos la mano, bueno, aunque hay quien me da un par de besos o una palmadita en la espalda. Lo que intento hacer siempre son preguntas abiertas sobre cuatro temas fundamentales. Formación, experiencia, datos personales y características propias de la oferta. No hay dos entrevistas iguales. Lo que sí que hay es una serie de preguntas tipo que se repiten. Deberían traer preparadas al menos las siguientes. ¿Qué es lo que le decidió a elegir sus estudios concretamente? Pues fue para lo que me dio la nota. Es vocacional. Me gusta desde siempre. ¿Piensa seguir estudiando? Hombre, yo creo que con una carrera ya vale, ¿no? Ahora lo que toca es currar y ganar dinerito. Que ya desde la guardería ya vale. Sí, claro. Bueno, en la medida que el trabajo me lo permita. Lo ideal sería realizar cursos relacionados con el puesto que esté ejerciendo. Pero sí, uno nunca deja de formarse. Resúmame su experiencia laboral. ¿En qué ha trabajado hasta ahora? ¿Relacionado con esto? Nada. Es que yo estoy estudiando y soy de los que piensan que cada cosa es un momento. Pero eso es bueno, porque somos leables. En las prácticas tuve la oportunidad de aprender mucho de muchos aspectos diferentes. Además, hacerle una empresa tan buena con tan buenos compañeros fue una suerte. ¿Qué opina de su anterior jefe? Pues que no tenía mucha idea de lo que hacía, la verdad. Un buen profesional y confiaba mucho en mí. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Hombre, pues cuanto más mejor, ¿no? La vida está. Yo creo que puedo aportar mucho a la empresa. Las retribuciones estarán ya fijadas por niveles. Estoy segura de que esto no será un problema. ¿Cómo se definiría usted mismo? Pues como un hombre independiente, que no se fía de los que vienen por ahí con una sonrisa. Trabajador, sociable y muy positivo. ¿Cuáles son sus aficiones? Pues aficiones en general no tengo. Ver la tele, quizá. Practico deporte. Me gusta el cine. Viajo lo que puedo. Intento sacar tiempo para cursos de cosas malas. ¿Por qué le interesa este trabajo? Yo lo que quiero es trabajar y tener mi sueldo a final de mes. Lo demás ya, por lo que sé de la empresa, me gusta su cultura y las funciones del puesto se adecúan bastante a mi perfil. O sea que me veo me veo aquí y me veo feliz aquí. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? Solo, solo. No me gustan los grupos. La mayoría de la gente de este país es mala trabajando. Depende del proyecto. Me gusta mucho trabajar en equipo, pero entiendo que hay funciones que competen a uno solo. Bueno, pues ánimo. Mucho ánimo. ¡Gracias!